Amor eterno Viviste como una esclava por el dinero que te compró Y te casaste interesada no con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho la vil moneda de tu traición Música Y si algún día tienes un hijo cada momento lo besará Y al darle el beso por aquel otro tu pensamiento siempre estará Si tu marido te pide un beso, un beso puro de un gran amor En ese instante vendrá el recuerdo por el dinero que te compró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho la vil moneda de tu traición Música Música